Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí les saluda su amigo Chef Norteño. Llegó la hora del café y hoy vamos a dedicarle unos momentos a platicar del café espresso y en especial de las cafeteras italianas. Todo un clásico de la cocina, la cafetera italiana. La pueden incluso, si ven algunas películas italianas, yo creo que no hay una película donde no salga por ahí una de estas cafeteras. Al menos ahí en el fondo se ve en alguna parte, siempre sale, siempre sale. Y yo pues bueno, mi cafeterita italiana, tuve la fortuna, el gran privilegio de traérmela precisamente directo desde Italia en un viaje que tuve el placer de compartir con mi buen y querido amigo Memo Lira. Sí, Memo Lira, el hombre que más sabe de autos en México. A lo mejor le suena, ¿verdad? Es un buen amigo mío, Memo. Y en un viaje que nos vimos por allá en Verona, Italia, pues nos fuimos ahí de shopping y pues ya saben, yo lo influí, le dije, ¿sabes qué? Vamos a traernos algo de la cocina italiana, un clásico. Y nos fuimos a comprar nuestras cafeteras italianas para preparar espresso. Bueno, estas cafeteritas se ponen sobre la lumbre, en la estufa, llevan varias partes. Una de ellas es el filtro, ¿verdad? Es un filtro reusable. Llenamos de agua primero el depósito hasta la válvula que se ve ahí al frente del aparato. Y luego no hay que sobrepasar la válvula. Y luego ponemos el filtro de manera que no flote, asegurando que no flote, que no le rebase el agua. Y vamos a agregar dos cucharaditas de café en grano, ¿verdad? Claro, ya ha molido. Dos cucharaditas por cada taza de café espresso que queramos preparar. Tengan presente, el café no lo debemos oprimir, compactar, pero sí lo debemos distribuir de manera pareja. De manera que no haya una parte más débil por donde va a pasar el agua de la infusión que estamos preparando. Entonces, nomás lo distribuimos bien. Ponemos la tapita en la parte superior. Y bueno, luego... Ah, miren, aquí está mi tacita de Monterrey para el espresso, ¿eh? ¿Qué les parece? Oye, no cualquiera. Y bueno, vamos a poner la parte superior de nuestra cafetera que tiene un empaque ahí en su interior. La vamos a enroscar. Enrosquenla bien. Y ya una vez enroscada, la vamos a llevar a la estufa donde vamos a ponerla primero a fuego alto. Vamos a, ahora sí que a subir la llama lo suficiente y vamos a destapar. Y vamos a estar al pendiente de cuando empiece ahí a gorgorear, que empiece a salir el café. Y ahí hay dos claves para el tipo de espresso como lo queremos preparar. Si queremos un sabor más intenso, más concentrado. Una vez que empiece a brotar el café por el centro de nuestra cafetera, vamos a bajar la llama. De manera que ese café pase de manera más lenta a través del café molido que hemos puesto. Si queremos un sabor más ligero, entonces vamos a ajustar la llama a una velozalosa. O sea, la vamos a dejar en alto para que pase de manera más rápida a través del café molido que hemos puesto. ¿Cómo ven? Está muy fácil operar estas cafeteritas. Ya cuando hayamos ajustado la llama, ahora sí va a ser el momento también de cerrar la tapa de la cafetera. Y simplemente esperar unos instantes a que brote todo aquel café. Acuérdense, si lo queremos más ligerito, vamos a poner la llama en posición más alta. Si lo queremos más intenso, más cargado, pues vamos a ajustar la llama a bajito o a término medio. Ahora sí que son de las preferencias, de los gustos de la persona. Y también el tipo de café. Afortunadamente en el mercado ya podemos encontrar bastante variedad de tipos de café. Incluso algunos con sabores, vainilla, nuez, avellana. Se tienen algunas variantes. Y también los clásicos, en especial los cafés provenientes de la región sur de México. De Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca. El clásico colombiano. Miren ahí qué belleza, cómo va saliendo. Ahí está un poquito elevado, puede salir más despacio todavía si le bajamos a la llama. Pero yo en este caso no lo quería tan cargado mi cafecito expreso. Y acuérdense de cerrar la tapa una vez que empieza ahí a brotar nuestra infusión de café. Y bueno, ya saben, pues el café, aparte de despertarnos un poco, ayudarnos a mantener energía. Nos proporciona muchos antioxidantes que son buenos para la salud, para mantener una buena salud. Claro, nada con exceso, todo con medida. Una o dos tacitas es excelente al día. Bueno, ya que esté nuestro café listo, si podemos, pues con una cucharita la pasamos por el interior del café. Nomás para que se estabilice. Y si no, también lo podemos servir directamente a nuestra taza. Como siempre, ya saben, pues la tacita del espresso es más chiquita porque va más concentrado nuestro café. La verdad que es una delicia para los amantes del café. Yo me considero así que en término medio, me gusta mucho el café, pero hay gente que es pero súper fan. Un café expreso es también una chulada. Y aparte, pues en un chocito podemos tener toda la batería que requerimos para la jornada. Unos dos, tres cafecitos, sí, óralea, pilas. Bueno, pues solamente deseo que estén súper bien, que se suscriban. También ya saben, por ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Saludos y a disfrutar de este aromático y rico café. ¡Wow! Chulada. Cafeteria Italiana y Café Espreso. Saludos, amigos. Un saludo. No piu drai farfalon y amoroso. Notte, giorno, ditorno girano. Delle belle turbando al riposo. Narci setua dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo. Narci setua dolcino d'amor. ¡Suscríbete al canal!